Bien, el viernes primero se le daba inicio al mes de la diversidad, hubo una concentración en la plaza, también estuvo Bob Quir con entradas agotadas, Sandra Mianomich también con la misma suerte y queda muchísimo todavía por lo que queda de este largo mes, así que vamos a conversar con Sergio Miranda, bueno, director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo y además un activista de larga data. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias, es un placer estar acá, siempre gracias por la invitación. Está bueno primero que nada hacer este un poquito de referencia a lo que sucedió hasta ahora, más allá de que la gente no lo puede vivir, pero bueno, ya da una pauta de lo que queda de las actividades con la convocatoria que han tenido, las cosas que se han hecho hasta ahora, impresionante. Sí, fue realmente, bueno, abrimos el mes de la diversidad el viernes primero en la Plaza de la Diversidad, con presencia de la Intendenta, inaugurando una muestra con el Centro de Fotografía de Montevideo que rinde homenaje a Gloria Meneses, Gloria Meneses fue la primera activista trans de Uruguay que en los años 30, 40, se atrevió con mucha valentía a vivir su identidad libremente y ahí se anunciaron algunos de los temas principales de la agenda de la Secretaría de Diversidad que bueno, la Secretaría es el área de la Intendencia de Montevideo que trabaja con políticas públicas para la población LGBTIQ+. Y bueno, hoy a la noche en el Solís se realizó el espectáculo con artistas nacionales que fue Pau Queer, con entradas agotadas en 40 minutos, este es realmente muy significativo y hay mucho para leer ahí. Y el sábado Sandra Mianovic, que también fue, era un plato fuerte, también agotado y aparte en los dos casos fueron dos espectáculos de una calidad increíble, Sandra era esperado por supuesto, pero el espectáculo del sábado con Dani Umpi, Benja Rumpo, con Laura Canaura que la vi cantando con Sandra Daniela Bissi. Invitada a la pasada cantando a Puerto Poyanza que fue un momento... Ah, qué momento, sí, 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 maravilloso. Bueno, también inauguró Yamale H, que también tiene que ver con el mes de la diversidad y lo primero que no se le ocurre pensar es decir, bueno, tanta convocatoria, ¿no? ¿Por qué se da, digamos, en el sentido de decir, no hay espacio para los artistas de LGTB? Bueno, lo que tiene el mes de la diversidad y la apertura del mes de la diversidad de la Intendencia de Montevideo también es que, bueno, esto tiene que ver, es un acumulativo también, o sea, la Intendencia viene trabajando estos temas desde hace muchos años. Este, particularmente en esta gestión se le dio al eje cultura en el sentido más amplio de la palabra, no solamente como del evento, sino también como abrir el espacio para la expresión artística de artistas LGTBQ+. Y bueno, ahí surgió Insumisas, por ejemplo, el Festival de Arte Lésbico. Este, retomamos la SAT, que es la Semana de Arte Trans, que esperamos hacerla a fines de noviembre de este año. Este, y bueno, y después también la cantidad de artistas que han ido emergiendo en estos últimos años, este, muy talentosos y aparte de un variado, este, con musicalmente variados, digamos, ¿no? Claro, pero justamente se tienen que generar esos espacios para la visibilidad, porque si no, no hay como, no tienen como un espacio en los espectáculos actuales. Digamos, el hecho de dar un espacio específico de identidad me parece que es importante, porque visibiliza, ¿no? Porque también, no es porque el cantante sea gay o la cantante sea lesbiana, sino porque además del talento, obviamente hay un mensaje, hay una cuestión que decir, hay una mirada de la vida, ¿no? Este, con esa perspectiva. Entonces, este, de alguna manera son conquistas que pasó en su momento con género, ¿no? Claro. La cuestión paritaria en la música sigue siendo un tema, no es que está resuelto, ¿no? No, para nada. Para nada. Imagínense, sí, con la variable diversidad. Y podríamos seguir hablando, intersecciones afro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Salvo grandes figuras, si vos ves el espectro de figuras de artistas, este, ¿cuántos artistas afro? Hay con visibilidad popular y alcance masivo, ¿no? Son temas que nos interpelan. Sí, sí, sí. Y uno imagina o se acerca a septiembre, el mes de la diversidad, pensamos en la marcha del próximo 29 y demás, y como que se visibiliza mucho del trabajo, pero las políticas públicas, en este caso municipales, de alguna forma se ven reflejadas en este mes, quedan cortas, se pone más énfasis en este mes, porque, bueno, septiembre es el mes de la diversidad, pero hay 11 meses más cada año. Por supuesto. Sí, sí, septiembre es el mes en que se da visibilidad muy masiva y públicamente, y con más días consecutivos, digamos, en el caso de la intendencia de políticas públicas, que claramente realiza durante todo el año. Nosotros, esta administración entró a fines del 20, digamos, y más o menos entre febrero y junio del 2021, fueron con los peores meses de la pandemia, de Montevideo en rojo, que fue como muy duro y muy desafiante, y nosotros, desde diversidad, bueno, priorizamos ahí la población más vulnerada, que en el caso, sobre todo, de población trans, bueno, donde dejamos muy fuertemente el tema de vivienda, salud, y, bueno, para leer eso, y después, el tema del eje cultura, también le dimos mucha importancia, justamente, por esto de los espacios y por la necesidad también de esa cuestión curativa que también tiene la cultura y el arte, ¿no? Entonces, por eso le dimos prioridad. Podría ser una larga lista que no, sería imposible ahora, pero creo que hay algunos hitos que tienen que ver, como, por ejemplo, el estudio que realizamos sobre población lesbiana, que era como un reclamo, un pedido, un planteo que habían hecho colectivos y referentes, donde la L, que hace referencia, ¿no?, de LGBT, era la primera letra, pero era como la más invisibilizada también, hicimos un estudio con la Universidad de la República en ese sentido, de donde salió, por ejemplo, Insumisas, el Festival de Arte Lésbico, luego trabajamos el tema de infancias y adolescencias, porque en general los temas LGBT hay como un imaginario que es, los temas LGBT refieren a una población entre 20 y 40 años, ¿no? Antes no existen y a los 40 se evaporan. Y, bueno, entonces, por eso trabajamos, sobre todo, al principio, infancias y adolescencias, y de hecho en las policlínicas municipales, ahora hay una atención y seguimiento a infancias y adolescencias trans y no binarias, y su núcleo familiar, asesoramiento, consultas, cómo acompañar ese proceso. Y el otro tema que trajimos últimamente, que hace dos semanas lo presentamos, fue un primer informe sobre vejez LGBT. ¿Sabes qué te iba a preguntar sobre eso? Porque, de alguna forma, la visibilidad, las oportunidades y demás son nuevas, digamos. Sí, sí. Son algo nuevo, aunque haga 10 años igual, pero no dejan de ser algo nuevo y las primeras generaciones van envejeciendo, lo que vos decías, después de los 40 dejando de ser visibles. Claro, ¿qué oportunidades tienen, no? Cuando generalmente se piensa así, más en la población joven. En general, el tema de personas mayores es un tema bastante invisibilizado en políticas públicas. Y es curioso que en una sociedad envejecida como es la nuestra, el tema de la vejez LGBT no existe, no se habla específicamente. Y entonces hicimos un primer estudio, es un primer paso, digamos, porque la vejez LGBT no es una sola, no es la misma vejez de un varón gay blanco que vive en el centro que la vejez de una mujer trans que vive en la periferia. Claramente no son vejeces. En el caso de la mujer trans, primero hay que ver si llega vieja, ¿no? Porque el promedio de edad sigue siendo 35 o 40 años. Para esa población es una cosa increíble en el siglo XXI. Increíble, increíble. Y sigue siendo así. Entonces, bueno, en ese sentido, hicimos un primer informe que se hizo específicamente sobre varones homosexuales y bisexuales mayores de 60 años. Y es un tema que vamos a seguir trabajando este año y el año que viene. Y me quedo pensando así como estábamos hablando de la tercera edad, también me quedo pensando en las infancias. Sí. Cuando, claro, también hay mucho mito y mucho desconocimiento y mucha ignorancia. Se sigue diciendo, bueno, los niños no están definidos recién a determinada edad. No sé ustedes qué resultados de esos estudios obtuvieron. ¿Cuál es la mirada de la lectura? Lo primero que hicimos fue dialogar con los colectivos que trabajan, que reúnen infancias y adolescentes trans y familias para, bueno, para dialogar a ver cuáles eran las necesidades, cuáles eran sus realidades y qué es lo que pasaba. Es un tema políticamente nuevo, digamos, en cuanto a que esté en agenda. Está perfecto lo que decís porque en realidad se manejó cuando todo el periodo de la ley integral para personas trans, se manejó mucha desinformación, información falsa, como por ejemplo, hormonizar a los niños, operar a niños, todo eso es un disparate, es mentira, no lo dice en ningún lado. Lo que se trata es de acompañar cuando una infancia manifiesta una identidad que quizás no sea lo que prevalezca o lo que esté previsto, digamos. Son procesos, son cambios culturales y también es muy importante, por supuesto, el entorno familiar, el apoyo del amor, básicamente, y la educación, los centros educativos. Hay algunas experiencias muy buenas, hay que decirlo, de centros educativos que acompañan ese proceso y en los que no, hay que seguir trabajando. Es interesante todo esto que estamos hablando porque ustedes se preguntaron, bueno, todos estos temas tan sociales y tan propios, pero claro, de esto se trata el mes de la diversidad y cuando todos estos espectáculos de los que estamos hablando y los que vamos a hablar ahora, hacemos referencia a ir a ver, en realidad lo que estamos haciendo es ir a, abran la cabeza, metémonos en este mundo que es el mundo que nos rodea y el que existe. Por eso también está bueno plantearnos cómo sigue desde el punto de vista cultural, de espectáculos, este mes de la diversidad para seguir acercando gente y para que se curiosíe, por lo menos ya con curiosear ya hay gente que se está ganando. Sí, hoy en sábado, por ejemplo, en el Marre Sur hubo una actividad que aúna, digamos, el cruce de lo afro y lo LGBT, donde hubo artistas y DJs que interseccionan la identidad LGBT y la afro. Vamos a, en esta gestión es la primera vez que se va a hacer, que es un cierre del mes antes de la marcha, que es el viernes 29, el martes 26 en el Jardín Botánico vamos a dar cierre al mes de la diversidad con un concierto de la banda sinfónica de Montevideo, dirigida por el maestro Martín Jorge y con la DJ Paola de Alto, con la orquesta y Pau pinchando y el repertorio son este... Sinfónica Queer. Sinfónica Queer, es la banda sinfónica de Montevideo interpretando himnos, íconos musicales de la cultura LGBT, que hay un recorrido histórico como de 40 años de música, imperdible, entrada libre, por supuesto. Hermoso, eso va a estar hermoso. Jardín Botánico, que aparte está el Jardín Botánico que está remozado. ¿A partir de qué hora? de las 20 horas y aparte inaugurando la nueva iluminación del parque. Es como ridículo preguntarte a partir de qué hora se puede ir porque Jardín Botánico está abierto. Pero pensando en la gente... Claro, pero para ver el espectáculo. No los que van a pasear, no los que van a hacer un picnic, sino los que van a hacer espectáculo. A partir de qué hora como que se habilita el lugar. Y en general si fuera una sala, te diría 19.30, a partir de las 19 está bueno. Obvio, no se puede hacer que vayan. Se va a estar muy mate. Traigan sus hechitas, su reposela. Hablando de todo lo que venimos hablando justamente, y centrándonos en la marcha. La marcha, digamos, no reúne solamente la población LGTB. Se ha vuelto absolutamente masiva. Y no es casualidad, porque es una marcha que va mucho más allá de la diversidad sexual, sino que tiene que ver con la tolerancia. Con la diversidad en su más amplio. Exacto. Por eso, estaría bueno que nos hables de eso. Bueno, la marcha, lo primero que quiero aclarar es que la marcha está organizada por la sociedad civil. La organiza la coordinadora de la marcha, que es una reunión de varios colectivos, dentro de los cuales está Ovejas Negras, pero también está Hacer Feu, está el Pizzenaté, y otra cantidad de colectivos, que son quienes organizan la marcha y redactan la proclama, que siempre tiene una línea temática principal. Eso es la sociedad civil. La intendencia en lo que interviene es en la logística de la organización, porque es la segunda concentración popular que tiene el país. Y sí, el año pasado... Ya llega un momento en que ya es casi como incontable, ¿no? Pero el año pasado se superaron ampliamente las 200.000 personas en la avenida Libertador, porque también el recorrido 18 quedó chico. Y, claro, a pasar a avenida Libertador, que es cuatro veces más ancha, y se llenó avenida Libertador. O sea, que... Sí, sí, lo recuerdo. Y yo creo que sí, que sin dudas que es una expresión de libertad y un punto de reunión, justamente como de esta mirada donde van desde bebés a adultos mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es realmente una fiesta... Y un ejemplo, ¿no? Por último, solamente preguntarte si más allá de que decís que, bueno, que la proclama la redacta de la sociedad civil, si sabes por dónde va este año. No la han hecho pública aún, entonces no la sé, la verdad que no la sé. Esos, en general, siempre tienen como una mirada de la realidad actual, digamos, de la actualidad a nivel de la sociedad con la perspectiva de la diversidad, ¿no? Yo creo que este año han pasado muchas cosas que pueden ir desde la... Esto es mío personal, yo no estoy diciendo para nada, pero bueno, hemos pasado desde la crisis hídrica a muchas cuestiones que tienen que ver con educación, con trabajo, con accesibilidad, creo que hay mucho para trabajar. Con intolerancia y demás. Así que hay bastante para decir. Sergio, un placer. Muchas gracias. Un placer volver a verte después de tanto tiempo. Igualmente. Nos veremos en alguno de los espectáculos y si no, en la marcha seguro. En la marcha seguro y en el botánico ese va a estar hermoso ni que hablar. Gracias. Gracias.